El Centro de Investigación Malagueño de Oncología va a formar parte de una potente plataforma investigadora de vanguardia que será referencia en Andalucía y en España. Así lo ha asegurado el presidente de la Junta, Juan Mamoreno, en la presentación de dicho proyecto. Y va a formar parte de una potente plataforma investigadora que va a estar a la vanguardia, que será referencia en toda España y también que va a tener, como digo, proyección internacional. Es importantísimo para Málaga y para su indudable capitalidad científica y tecnológica. ¿Qué queremos conseguir con esa innovación? Primero, que se puedan generar nuevos fármacos, que son muy importantes, y que el desarrollo de tecnologías para el diagnóstico y el tratamiento de pacientes con el cáncer sigan evolucionando. Desarrollar innovación, desarrollo e investigación propia y con otras entidades y poner Andalucía en el mapa mundial de la oncología. Y para eso, atrayendo, como he dicho, talento investigador de todos los rincones de España y del mundo y, por supuesto, mejorando también con eso el diagnóstico, el tratamiento y la asistencia de los pacientes. Por otro lado, Moreno ha apostado por seguir avanzando en la investigación de esta enfermedad desde la suma de los esfuerzos colectivos y empujando todos en la misma dirección. Solo se puede hacer desde la suma de esfuerzos colectivos. Esto requiere de que todos trabajemos en red, de que todos empujemos la misma dirección. Pero tenemos que incrementar el ritmo, tenemos que incrementar la intensidad y tenemos que apoyarnos en el enorme talento que tenemos en nuestra tierra. Yo termino como empecé, satisfecho, orgulloso de comenzar esta andadura, orgulloso por la ilusión que ha despertado esta iniciativa, orgulloso también por la capacidad de confluir distintas administraciones, distintas instituciones y distintos sectores privados y orgulloso también de que sea, en este caso en mi ciudad, el origen de este importante centro. Durante el acto han estado presentes los consejeros de Salud y Familias Jesús Aguirre y Educación y Deporte Javier Inbroda y el alcalde de Málaga Francisco de la Torre.